En la presa ¡Ay! Sobre, sobre, venga, venga Moviéndolo, moviéndolo, cuerpecito, venga Soy una desatada, con piernas depiladas Miripalda y tacones, me robo las miradas Ya soy toda una dama Ay, en esa canción que onda, andamos con todo, ¿verdad? ¿Cómo se ve que ya regresó Benjamín? Hola amigo, ¿cómo estás amigo? Se te quiere, ya sabes Oigan chicos, ¿cómo están? A ver, ¿cómo se ve mejor el pelo? ¿De lado o de frente, Tilly? ¿Así, de lado o partido en medio? Mira, ¿así o así? Tú dime Como tú me digas, me lo voy a dejar, o así ¿Cómo te gusta más? ¿De lado? Él dice que de lado Ok, me lo voy a hacer de lado porque Tilly Así Ok amigos, el día de hoy estoy muy emocionada Porque vamos a tener un programa suculento Hoy ya saben que nos estamos viendo por Sky Hoy nos vemos a la noche No, prometo no desvelarlos Hoy los voy a tener a las 8 de la noche Ya ven que Los lunes salgo a las 11 ¿Y ustedes, dale? ¿Por qué tan tarde? A las 11 de la noche Pues ya saben que de repente me gusta la desveladita y así Pero ahora les prometo que no los voy a desvelar Hoy vamos a estar a las 8 de la noche Amigos, estoy súper, súper contenta Ahorita les voy a presumir mis uñas Que me quedaron increíbles Yo creo que son las uñas que más me han gustado Me gustaron demasiado Pero ahorita se las voy a enseñar porque están bien padres Y le quiero mandar un saludito muy en especial A mi amiga De Caprichos De Caprichos Nails Que fue la que me las puso Una amiga increíblemente linda Y la invité al programa porque dije Es que estas uñas es un arte Y me gustaría que el público las conozca Y que aprendan a hacerlas ustedes también ¿Por qué no aprender? Entonces Ahorita les voy a decir Cómo están mis uñas de bonitas Pero primeramente chicos Voy a dar mis cuentas de Twitter Y mi Facebook Me están mandando muchas fotos ahorita Pero las fotos que me mandan ahorita Ya saben que salen hasta mañana Amigos No sé qué está pasando con mi teléfono Que está loco Y hagan de cuenta que no me llegan las cosas Ya lo pongo en modo de avión Lo quito Lo apajo Lo prendo Y digo igual No trae internet Está loco Si faltó alguna foto Perdónenme Es que no sé qué está pasando con él Pero ustedes siganlas mandando Mi Twitter es ArrobaAlearratia1 Mi Facebook AushAlearratia Hoy amigos Vamos a tener un invitado de honor en el programa Y nada más les voy a dar un adelanto A ver si adivinan quién es Él es un boxeador Es campeón mundial ¿Qué tal? ¿Ya le adivinaron? Y le dicen algo como de El diamante El diamante negro Pero bueno ya no voy a decir más Porque yo quiero que ustedes le adivinen Pero bueno chicos vamos a comenzar Moviendo el bote Ah no Modelando el outfit del día Suéltame la música papi Oh yeah Oh yeah Oh yeah Bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien bien buena Tú te ves bien buena Bien bien buena Tú te ves bien buena Oigan Ay qué es eso Qué es eso Tilly Que traigo ahí atrás Qué miedo Oigan Quiero mandar un saludo también para Memo Que siempre me ve por Sky Y luego la de esta famijo Ni me mandaste saludos Y yo velo Te mandé saludos Memo Te mando un beso Él se llama Memo Navarro Y saludos para su mami que la adoro La señora Gabi Señora no me olvides señora La quiero Vamos a ver cuál es la frase Del día La frase del día dice lo siguiente Un padre le dijo a su hijo Ten cuidado por donde caminas El hijo le responde Ten cuidado tú Recuerda que yo sigo tus pasos Qué buena frase me gustó Así es que ya saben Todos los papás que ven este programa Siempre Siempre Tengan mucha precaución En cada paso que dan Y cada cosa que hacen Porque recuerden que a sus espaldas Hay un hijo Hay una hija que los está viendo Que los va a imitar Y que va a querer ser como ustedes Porque recuerden Que para nosotros los hijos Nuestros papás son nuestros ídolos Entonces siempre Si queremos que nuestros hijos Crezcan Con una buena educación Que sean personas de bien y todo Pues tenemos que poner el claro ejemplo Y es que esta frase me encantó Muchas gracias a la persona Que me lo mandó Que no me recuerdo el nombre Pero ahí está Ahí está La bonita frase del día Pero ya Tranquila Es que ando muy emocionada Tini discúlpame No te saludé amigo ¿Cómo estás compito? Bien Pues yo también estoy muy bien chicos Lo que se ve No se pregunto No se pregunto a Tini Ay Que solo me echo porras Hoy me ando echando muchas porras amigos Es que si yo no me echo ¿Quién? Díganme quién Siempre digo lo mismo ¿verdad? Bueno Ya les voy a enseñar mis uñas Miren Está bien para Miren Este es un corazón Y luego este es Un decorado Una cruz Decorado Y pedritas ¿A poco no se ven increíbles mis uñas? Las amo Me encantan ¿Les gustaría unas uñas como las mías? Voy a hacer un concurso Para que se ganen unas uñas como las mías chicas En el modelo del día les gustaría que les hicieran las uñas como las mías Bueno diferentes pero tipo así Díganme si les gustaría modelo del día en uñas Mándenme sus propuestas en Twitter si quieren participar En Face Yo les voy a decir Que rollo Pero primeramente quiero saber si quieren o no quieren Ok De todas maneras si les gusta también Ahí les separaré los datos Ok chicos Vamos a comenzar con buena música Porque esto ya está que arde Vamos a empezar señores y señores con J Balvin Si Esto me lo pidieron mucho ayer Y Comenzamos Amigos Estoy muy emocionada porque ya me arreglaron esto Y ahora si ya estoy en contacto con ustedes Y déjenme decirles que en un momento estar aquí en el estudio completamente en vivo Un amigo que wow soy su fan Porque es campeón a nivel mundial Boxeador 100% lagunero Orgullosamente Nuestro queridísimo amigo Cristian Mijares Ahorita va a estar en un momento con nosotros Para que no se pierdan el programa Porque vamos a echar chisme con él Tenemos saludos Dice Ale soy Hany Mándale saludos a mi mamá Eva A mi papá Polo A mi tía N Y otro a mi tía Gelo Y a mis primas Eva, Emily No Eva, Mili Y Di Así di di Y di Ahí está un besito para ellos Oigan Me mandaron un mensaje que dice Ale Me llamo Aris Aris Vélez Aris Vélez Porque ahorita dije No que mi amiga que me puso las uñas Y no dije su nombre Es que me dio su tarjeta Y decía otro nombre Y yo ¿Por qué dice otro nombre? Pues es que se las hicieron mal ¿Cómo ves? Sí le hicieron mal sus tarjetas Muy mal ¿verdad? A la otra se las tuvo amigo Por favor Un saludo a mi amiguita Aris Divina ella Está preciosa Acá tenemos otro que dice Ale pensé que me pondrías el video Pero veo que no Pues me mato A ver amigo Jaret ¿Cómo es posible que me digas eso? Si ayer te puse el video de la MS Me pediste el video de la MS Y te lo puse ayer ¿Qué? Te lo puse Te lo juro Dice Ale Te hace falta comprarte El teléfono nuevo O sea el 6 Y cada uno de tus seguidores Te damos un peso Si se hace Imagínate Brenda Que todos mis seguidores Me dieran un peso No hombre Me compro 5 celulares Yo creo ¿verdad? Ay que hermosa Que hermosa que piense Que se cooperen para un celular Oigan Es que si Es que este ya no Jala bien No si jala bien Lo que pasa es que a veces así pasa Pero voy a decir Ahora cada vez que me pidan una foto Voy a decir A peso para el nuevo celular Muchachos Hay que Pues hay que sacar ¿Verdad amigo? De donde sea Ale saludos a mi prima Sandy Para mis hijos De parte de Alberto Almanza Siempre vemos tu programa Y dedícanos una canción linda Un beso Por cierto Con la canción que empezamos Era de Smokey Por debajo del agua Es que hubo un pequeño cambio Esta canción Me la pidieron bastante Ale pasa mi foto mañana Gracias te ves muy bien amiga De parte de Monita Hermosa Mándale saludos a mi tío Juan Manuel Uribe Que te quiere mucho Por favor un beso Ahí está Ale Mándale saludos Y un beso a mi primo Oscar Gerardo Rivera Que va a ser mi compadre Muchas felicidades Ale Mándale saludos a mi primo Oscar Gerardo Que va a ser mi Bueno esto ya lo dije Ale Mándale saludos a mi mamá María de Jesús Y dice que su video O algo de menudo Aunque sea uno de esos Te quiero de parte de Damian Un besito hermoso Ok Ale Fíjate que ayer Mi novio César Me cantó la canción De mi razón de ser Y sentí súper lindo Lo amo Besos De parte de Monce Monce Estás bien enamorado Monce Todos los días Le mandas mensajes Todos los días Me dices que lo amas Que bonito Dice Ale Me encantaron tus uñas De parte de Nayeli Nayeli Claro que sí Yo te voy a pasar El contacto Nayeli Para que traigas así como yo Ok Muy bien Dice Ale ¿Puedes poner el video Este de nuevo Ángel Cruel? Sí Por cierto es guapa Hoy está programado Fanny ¿Puedes dedicarme al programa? Sí Jared Un beso Jared con J Ale buen día Estamos cerca de Televisa A las 12 Podrías regalarlos Unos minutos Para una fotografía Con mis hijos Gracias De antemano Ay preciosísimo Hermoso Claro que sí Nada más que sabes Que es lo único Que pasa Que saliendo Voy a irme derrapada Pero si llegas Si llegas Claro que sí Nos la tomamos ahorita Así es que Luego luego Que sea a las 12 Lánzate para acá Porque me van a llevar A grabar Me van a llevar Me van a llevar Toritos Y es que Lánzate corriendo Dice Hermosa amiga Pasa mi foto Te quiero Yo también te quiero Angélica Dice Ale contéstame Por inbox Ale hay alguna Aplicación para verte Voy a irme Con mis hermanitos Al kinder Chicos Yo sé que siempre Les digo lo mismo Y que caigo gorda Porque siempre Es para que ya Me lo sepa de memoria Pero pásenme Nuevamente el link Ya saben que Tenemos una página De Gala TV Por ahí Nos pueden ver Por internet Pero es que Ustedes me lo mandan Más directo Y así ya nada más Se lo pasamos al chavo Para que no batalle Y nos pueda ver Por internet Dice Ale Buenos días Un saludito para mis hermanos Que están de enviciados Saludos para mi novio Que está trabajando Atentamente Giselle O sea que están enviciados Con Ouch Uy Que nos ven diario Miren Aquí está Gracias amigo Gracias producción www.galatv.laguna.tv Ahí ustedes entran Y nos pueden ver en vivo Por cualquier parte del mundo Por internet Así de fácil chicos No hay pierde muchachos Saludos para Lizzie Que están de flojotas Y también a mi bebé Dylan Que acaba de nacer Lo amo Buenos días De parte de Diecita Diecita Hola Diecita hermosa Preciosa Ale por favor Mándale saludos a mi hija Dana Cassandra Que es tu super fan Tu fan Que bonita hermosa Le recuerdo a todos Mis amiguitos Que vayan a tener una piñata O que vayan a tener Una fiesta Una posada Y quieran que vaya El show de Ale Arratia Solo márquenme En este momento Al 292 44 45 Recuerda 292 44 45 Y chicos A que no saben que Dime que Fíjense que una amiga Me dice que está Super triste Que porque descubrió Que es su novio Fíjense lo que le hizo El novio O sea Si no es gacho El novio Dice Ale Fíjate que mi novio Hace cuenta que Últimamente Yo lo notaba Muy raro conmigo Pues resulta ser Que le descubrí En su celular Fotos de mujeres Con super poquita ropa Dice Le encontré fotos En su celular Y a mi se me hace O sea Conmigo Mucha gente me ha dicho Que es bien volado Y que Pues es así Medio pervertido Pero yo Conmigo me respeta Y a mi me quiere mucho Pero ya me da desconfianza Lo que le vi en su celular Ok amiga Punto número uno Chicas No está bien Que anden Esculcando celulares ajenos Porque yo creo Que el celular Es algo super privado Que cuando uno busca Va a encontrar O sea A quien le busque Le vas a encontrar algo Y digo No estoy diciendo Que no lo estoy justificando O por supuesto que no Pero yo creo Que no debemos Esculcar los teléfonos Pero bueno Ya lo hiciste Ya lo viste Ya encontraste Ahí te estás dando cuenta Que pues Pues eso hombre Digo Que traigo una foto De una muchacha en bikini Digo Pues muchos lo hacen La verdad Incluso hay chavos Que hasta posters tienen Digo Y eso no creo Que quiera decir Que sea un perver ¿Verdad? Porque pues cualquiera Puede traer una foto Pero ya de que sea obsesivo Y que vea videos Y que esté así todo el tiempo Pues aguas amiga Aguas Porque puede ser doble cara Eso sí Pero yo creo que Mientras a ti Si te respete Contigo no se quiera pasar De lanza Es lo que te digo O sea por ejemplo Un hombre sabe con quién Y sabe en dónde Si una mujer se da a respetar Así estés con el chavo más volado Con el chavo más esto y el otro Pero si tú te das tu lugar Él no va a pasarse de la raya Porque tú te estás dando en tu lugar Entonces todo depende de nosotras De cómo nos portemos Entonces amiga Tú deja de estresarte Y de preocuparte Por si trae esto O no trae el otro En su celular Que eso te sirva de experiencia Que digas Ya no lo vuelvo a hacer Porque no está padre Imagínate que a ti Llegara tu novio Y te esculcara tu teléfono Y te encontrara mensajes Que a lo mejor Le escribiste a un amigo Y él te lo puede malinterpretar Ahí querías tú Entonces bueno Mi punto de vista es este Si trae una foto o dos Digo no significa tanto Digo mientras a ti te respete Como te digo Pero ya hay personas Que sí son obsesivas con eso Y ahí sí yo digo pues aguas Pero pues digo Si trae una fotito No sé de Ninel Conde De Maribel Guardia En bikini Digo cuál Tilly trae su celular No saben Ahí trae hasta la tesorito Y todo Pero él es serio Eso no quiere decir Absolutamente nada Nomás le gusta a la señora Eso y ya Entonces amiga Relájate No pasa nada hermosa Vámonos a nuestra siguiente rola Y ahora sí viene J Balvin Al lado de Belita Y esto es Translation Continuamos Che Hola chiquillos Y les quiero hacer una pregunta ¿Quieren tener muchos regalos En esta Navidad? Pues les cuento Que la esfera de la suerte Te los puede dar Un árbol lleno de sorpresas Que la tele de aquí Y sus patrocinadores Tienen para ti Noches de hotel Electrodomésticos Artículos para el hogar Y hasta una pantalla LED Te puedes ganar Así como nuestra amiga Verónica Cortina Salvarado De elegido 20 de noviembre Quien el pasado 4 de diciembre Se llevó una padrísima pantalla LED De 32 pulgadas con wifi Mira que participar Es súper fácil Toma tu teléfono celular Entra a los mensajitos de texto Escribe la palabra Esfera Y envíalo al número 87087 Todos tus mensajes Participan Recuerda Envía tus mensajes Con la palabra Esfera Al 87087 Recuerda que Entre más mensajes Envíes mayor Es tu posibilidad de ganar Sigue muy de cerca Nuestra programación Ya que en cada uno De nuestros espacios Habrá Grandes premios Que Gala TV La tele de aquí Tiene para ti En esta Navidad Así es que No te quedes sin el tuyo Y participa Cha Y bueno chicos Ahora si tenemos A nuestro invitado de lujo Y es que ya está aquí Chan, 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 chan ¡Cristian Mijares! Amigo ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Qué gusto Tenerte aquí Ya se está comiendo Los bombones Y esa es la dinámica Que vamos a tener El día de hoy Pero Cristian Primeramente Es un gusto Tenerte aquí En el programa Platícame un poquito De tu trayectoria Cristian Un poquito de mi trayectoria Pues ya Ya mi trayectoria Ya es un poquito larga Ya estoy un poquito viejo Ya estoy un poquito grande Pues tres veces campeón del mundo Campeón internacional La última pelea Lo acabamos de ganar Estamos dentro De los primeros Clasificados mundiales Para poder pelear Un título del mundo Para próximos Finales de febrero Contra Juni González Peso Pluma Estamos esperando Que se confirme Esa fecha Acabamos de llegar De Las Vegas De la convención mundial Del consejo mundial de boxeos Y es que vamos a ir esperando Esperando a que se cierre Esa pelea Primero Dios Oye Cristian Eres un hombre muy ocupado Pero bueno ¿Cómo alternas tu vida Como campeón mundial? Como boxeador famoso? O sea Aparte de eso ¿Cómo lo alternas? Porque ya te he visto En varios comerciales Ya eres todo un artista Hombre ¿Actor se podría ser? No, no para nada ¿Actor no? Actor no ¿Lo tuyo es la boxeada? Lo mío son los golpes Sí Los golpes Oye pues es que aquí hay dos, tres Que como que se creen muy salsas A ver Te voy a hacer una pregunta Y quiero que me lo digas Honestamente Cristian Si llega un chavo y te la hace de tos Ajá ¿Le rompes tu mandarina en gajos? No, no ¿Qué haces? No, no Para no ¿No eres agresivo? No, para nada O sea ¿Tratas de mejor hablar con la persona? A ver Cuate, tranquilo Sí, tranquilo ¿No te aprovechas? No, para nada Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Oye Fíjate que el día de hoy Cristian Tenemos unas fotos Twitteras Y yo quiero que me ayudes A comentarlas Esta sección es de que las personitas A través de las redes sociales Me mandan sus fotos Y nosotros comentamos Acerca de ellas ¿Te parece si me ayudas a comentarlas? Dale, dale, dale Bueno, pues vamos a empezar Con la primer ronda Pues obviamente por eso Nos están mandando las fotografías Le recuerdo que en un momento más Tendremos otro bloque de tuiteros Fíjate muy bien Lo que vamos a hacer En este momento Cristian Primeramente Yo te voy a hacer así Como que varias preguntas Y tú vas a responder Lo primero que se te venga A la mente O sea Lo que tú quieras Ajá Lo primero que se te venga A la mente Primero vamos a empezar Te voy a decir Cinco nombres de artistas Y tú me vas a decir Qué se te viene así a la mente A ver Por ejemplo Voy a empezar con Ninel Conde Nalgona Lo primero que se te viene a la mente Ok, ok Brad Pitt Galán No me cae bien ¿Por qué? No sé No me cae bien Lo primero que se le viene a la mente Lo mismo le digo a mi señora Cuando estamos viendo la novela Le cambia Le cambia Ah, está celoso No, no, no Estoy enojado Porque sacaron a Pedrito Fernández ¿Te gustaba más Pedrito Fernández? Era más cotorrea ¿Te gustaba la canción? Sí, hombre Oye, ¿tú tienes cuadros en el abdomen? Cuando entré en un muy duro sí Ahorita no Oye, rápidamente Quiero que nos des un tip a las mujeres Tú tienes un gimnasio, ¿no? Tenemos ahí un centro de alto rendimiento Por ejemplo Si una mujer quiere tener El otro día me pidieron un consejo Para tener buena pompa ¿Qué consejo nos das? ¿Qué tip? Hay muy buenos cirujanos Bueno, ¿y ejercicio? ¿Y ejercicio? ¿Alguno? ¿Sentadilla? Mucha sentadilla Mucho desplante 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 Es buenísimo, ¿verdad? Buenísimo ¿Y lo recomiendas con peso o sin peso? De las dos formas Las dos formas son muy buenas ¿Sin peso a qué nos ayuda? Reafirma Reafirma Con sin peso Reafirmas un poco Ya puedes levantar con peso ¿Y con peso aumentas? Aumentas Exacto Ahora vamos a hacer Una dinámica Súper sencilla Cristian Ya viste estos bombones Ya te los estás comiendo Y bueno, fíjate bien Lo que vamos a hacer Ya llegó el Typhoon 6 Ah, no Oye Ahorita que llegó Cristian me dice Oye, ya se van a cooperar Con tu peso Y me dijo que me va a poner También el peso Para mi nuevo teléfono Ok, suéltate la lana Peso, peso Bueno, fíjate bien Cristian Tú vas a tener que comer Un bombón Pero antes de comer el bombón Tú tienes que decir Por ejemplo El nombre de una telenovela Por ejemplo Te vas a decir El privilegio de amar Y te vas a comer el bombón Luego yo voy a decir Otro nombre de la novela Y me voy a comer otro bombón El que le quepan más bombones En la boca Gana Y si quieres Amigos Y llegó la hora más esperada Bienvenidos a la Esfera de la Suerte En donde la tele de aquí Y sus patrocinadores Te dan la gran oportunidad De ganar Con un árbol Lleno de sorpresos Y de muchos regalos Ya tenemos de la línea A nuestro participante del día Bueno, bueno ¿Con quién habló? Bueno Con Ana Karen Ana Karen ¿De dónde nos llamas hermosa? De la Eduardo Guerra De Torreón Código De la Eduardo Guerra Saludos a toda la gente bonita por allá Y cuéntame Ana Karen ¿A quién le quieres mandar saludines? A mi hermana Carla Verónica Y a mi cuñado Chuy Que me están viendo ¡Hola! Más bien que te escuchen Ana Karen Un saludo Y un beso para ellos Oye Ana Karen ¿Estás lista? Sí Pues mira Te voy a platicar Tenemos aquí Un árbol de Navidad Con 12 esferas Cada una de ellas Tiene un número Y un premio oculto Tú tienes que seleccionar ¿Cuál es tu número favorito? ¿Cuál es tu esfera? ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te lata? ¿Cuál es? La 9 La número 9 Señoras y señores Y Ana Karen dice Que la esfera número 9 Vamos a ver ¿Qué premio hay en la esfera número 9? ¡Wow! ¡Vale por 2,000 pesos En tratamientos de spa! ¡Wow! Ana Karen Ahora sí que te vas a consentir Te vas a quedar bellísima Muchas felicidades Ya eres ganadora De este Vale por 2,000 pesos Así es que No me cuelgues amiga Porque vamos a tomar Tus datos Y tú en casita Sigue participando En la esfera de la suerte En donde podrás ganar Fabulosos premios Envía un mensajito de texto Con la palabra Esfera Al 87087 Y sea un ganador Con la tele de aquí Y sus patrocinadores Recuerden que es tiempo de decir Hasta la próxima Y síguense comunicando Porque en un momento Leeremos todos sus comentarios En redes sociales Mi Twitter Arroba Alerratia1 Facebook Aush Alerratia Recuerda que es Solo dame un like Vámonos a corte Y regresamos con mucho más Duelo ganador No te vayas Sobre, sobre Ea, ea Cristian Que aguitado Cristian Estás enojado Para nada ¿Cómo crees? ¿Tú no bailas? Estoy mal lista para bailar ¿Sí? ¿Tú nada más así? Estamos en el ring Exactamente Oye Cristian Tenemos saludos para ti Mira, por ejemplo esta Bueno, nos mandaron una fotito Mira, está saliendo en la tele Cristian Mira, ya te viste Eres famoso ¿Te gusta cómo te ves a cuadro? Sí Qué feo estoy, hombre No se me quita Como te dije ayer No se me quita Así mi ángulo No, pero es que ¿Sabes qué? A veces en la tele Nos vemos más gordos Ah, no, sí Yo sí me veo más gordos Porque en persona Estoy bien flaco Ok, Cristian Es que estás cuadrado O sea, estás Mamey No, hombre Ok, dice Ale Dile a Cristian Que abra los ojos Así los tengo Y luego tanto golpe también Es de parte de Alberto Herrera Oh, así los tengo Así los tiene Alberto Son ojitos de regalo Que los abra Nos piden el video de los primos MX Y me preguntan si te gustan los primos MX ¿Cómo no? Sí, sí, sí me gustan Sí, sí, sí Eh, dice Ale Eh, dice Yo voto por Julián Álvarez De parte de Gracia Eh, dice Julián Álvarez De parte Dice Julián Álvarez Y saludos a Cristian Bye De parte de Irving Irving, saludos Así es importante Bye Así puso Ok, Ale Yo voto por Julián Álvarez Y saludos a la familia Puga Atentamente Giselle Puga Y feliz Navidad Y año nuevo para ti Ale Eh, dice Ale me gustaría que Cristian Me diera un tip Para conquistar una muchacha Ah, caray ¿Cómo ves? ¿Qué tip le das? ¿Qué tip le doy? ¿Tú que eres hombre? Yo que soy hombre Eso dicen Eso dicen Eso dicen por ahí Eso dicen por ahí ¿Qué tip? Detallista Eh, muy Tienes que estar siempre Al pendiente de la chava Eh, le tienes que estar siempre Tienes que gustar Para empezar, ¿verdad? Tienes que ser No sé Muy, muy, muy Y por ejemplo Tú cuando Bueno Tus primeras citas Que tuviste Con tu esposa ¿Cómo la conquistaste? O sea, ¿cómo te vestías? ¿O te perfumabas? Ah, totalmente Como un padre Bien bañadito Bien perfumado Porque si no Todo un fellito Y luego El olor es primordial Totalmente ¿Huele? ¿Qué huele? ¿Huele rico? Sí Pero no me vayas a decir la marca ¿Eh? No, no, no Porque luego son goles Pero huele rico No, no te preocupes ¿Siete machos? Siete gachos Bueno, el tip Yo creo que lo más importante Es soler rico Ponerse guapos Totalmente Caballeroso Totalmente Este Detallista Muy detallista ¿Eres la cartita? No De globo De regalitos De regalitos Claro Ah, mira que tal ¿Eh? Picudo el muchacho Ok De iPhone 6 Golesote Gacho Ok, dice Ale, mándale una foto Una foto de tus uñas Me encantaron porfis No me ignores Ahorita te la mando Naila ¿Cómo no? Dice Yo voto por el bebeto Y saludos a mi prima Y también por Julián Álvarez O sea, que voto por los dos Ale, yo voto por el bebeto Y dile que me mande saludos A Cristian Mijares De parte de Itzel Ávila Itzel Ávila Saludos, un beso Ok, dice Ale, dile a Cristian Que si me da su teléfono O que si me da su Twitter Porque quiero ponerle algo por privado Ah, caray ¡Oh! Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Arroba Diamante Mijares Ok, muy bien Porque si te da su teléfono Pues cómo Y luego con qué habla ¿Verdad, amiga? Ok Dice Ale, dile a mi esposo Antonio Reyes Que es lo mejor Que me ha pasado en la vida Que lo amo muchísimo De parte de su esposa Linda Eso es amor Yo voto por el bebeto Dice Ale Eh, pregúntale a Cristian Que cuándo es su próxima pelea Eh, finales de febrero Estamos cerrando todavía Eh, depende de las empresas Que fecha ponen Pero finales de febrero Estaré peleando primero Dios De todas maneras De todas maneras ¿Qué cumpleaños de mi mamá No diga esto al aire No diga esto al aire Ya lo dije Ya lo dije Es que no lo alcancé a leer Pero bueno Dice Ale, pregúntale a Cristian Mijares Que si tiene una hermana Sí, claro Una hermana y una hermana Ah, es que a lo mejor la conoce La ha visto O que quiere ser su cuñado No sé Saludos a Ivonne Y a Ivonne Lavín Que está viendo Y votamos por Julián Álvarez Ale, mandamos saludos A Chato y a Marisol Que andan bien chidos Saludos y vota por el bebeto Ale, dile a Cristian Que quiere un beso Y que mande saludos Y saludos a Julián De parte de Hilda Hernández Hilda Hernández Un beso Y bueno, dice Que estás guapo Aquí dice otro Dile que está guapo Ale, somos sus fans Ah, nos piden Vídeo de Primos MX Y Elis O Elide Elide Dice que te manda saludos Y que le mandes tú un beso Un besote Saludos y besos a Cristian Y dile que está guapísimo De parte de Ángeles Guerrero Andale yo diciendo Que estoy feo, va Oye, traes un pegue Que condenado Que pegue traes Oye, fíjate que Vamos a la siguiente ronda De fotos tuiteras Y vamos a ver Que opina Cristian Mijares De ustedes Venga De ladito De ladito Cristian, pero baila Así La lagartija Le dijo al lagartijo Eh, ¿por qué no estoy en pieza? Oye, lagartijo No, que quiero lagartijas, amigo Ya sé Por flaco Oye, lagartijo Vamos teniendo un hijo ¿Tú sabes ir al barrio? Eh, sí Yo soy de barrio A ver, ¿cómo tiras barrio? El lagartijo Dijo a la lagartija El lagartijo Dijo a la lagartija Nombre lagartija Yo no quiero compromisos Nombre lagartija Yo no quiero compromisos ¿Qué le pusieron a esta canción, eh? Nombre lagartija No sé La puso Benjamín Rétalo Es boxeador él Ah, caray Rétalo No, de hecho me dijo No, dile a Cristian Que cuando venga Que cuando quiera Me dijo ¿Qué le dices al respecto? No, no, no Pelillo me dio unos ganchos Un gancho al corazón Un gancho al corazón Ah, era otra novela Era otra novela Sí, cómetelo, pompón Cómetelo tú ¿Cómo perdiste? Oye Ahí tenemos el duelo de videos ¿Quién crees que ganó? Eh, Julián ¿Julián Álvarez? Sí Deja a ver ¿Qué me dicen aquí por el chichero? Seguro Yo escuché más ¡No manches! ¡Ganó Julián Álvarez! ¡Bravo! Este show está comprado No, no es cierto Todos ustedes estuvieron votando A través de Twitter Y Face Y todo el rollo Oye, no hemos checado Eh, Facebook Ahorita los vamos a checar Pero ya nos despedimos de Sky, amigos Nos despedimos de Sky Pero seguimos transmisión abierta Porque todavía no se acaba Aush Mi mamá Ah, qué guapa tu mamá Es mi mamá Ok, vamos mientras Nos despedimos de Sky Es que nos vemos hoy a las 8 de la noche Para que te veas por Sky Vale, vale Canal 144 No tengo Sky, pero Ok, seguimos con transmisión abierta Para despedir Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!